Pablo Collante Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo Que me da de no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas de es donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver No tengo más motivos No tengo más motivos Para darte que este miedo Que me da de no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas de es donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Amigas de es donde estés 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 Rovía Ilobirds 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas Quiero la fama, quiero la cima toda hora Quiero a mi meta alcanzarlas todas Y que mi música se escuche en toda la zona Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas Quiero la fama, quiero la cima toda hora Quiero a mi meta, quiero a mi meta alcanzarlas todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No tengo más motivos para darte que este miedo Que me da de no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos yo Solo quiero hacerte saber Amigas de dónde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver No te lo haré No te puedo ver No te puedo ver ¡Ah! 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 Lifi, lifi nadáj! ¡Lifi, lifi nadáj! ¡Ah ah ah! ¡Ah ah ah ah! Woohoohoo! No ! ¡Ah! Día a día, a lo largo y ancho de la provincia y el país, nuestros artistas se entregan por completo a su público, poniendo a cada instante lo mejor de sí mismos. En muchos casos, estos artistas pasan desapercibidos. En otros, logran cosechar el aplauso del público, que es la mejor retribución para su trabajo. Creemos en Angels Producciones en premiar ese esfuerzo y entrega con pasión de nuestros artistas. Les vimos trabajar denodadamente y sin descanso. Es por eso que hoy reunimos lo mejor de lo mejor para recibir el aplauso de sus pares. Bienvenidos a los Premios Angels 2022. Micrófonos, no funcionen los micrófonos. Vamos a seguir adelante. Ustedes están acá, yo estoy acá, y vamos a vivir una noche que seguramente va a quedar para el recuerdo. Quiero que le demos un fuerte aplauso a todos ustedes por estar aquí esta noche. Cambio de nuevo de micrófono. Alguno se va a arrancar a lo largo de la noche, no hay problema. Mientras nosotros, este comenzó a sonar bien. Y sonó espectacular cuando llegamos. Quiero reconocer esta noche, contamos con la presencia del señor Chazampi, veterano de Malvinas. Quiero un fuerte aplauso para él. También contamos en esta noche con artistas que realmente han sido y son leyenda en Tucumán. Me estoy refiriendo aquí en la mesa de adelante a Jorge, más conocido. No le sabemos el apellido. Creo que su marca de su grupo musical se convirtió en su apellido a lo largo de su trayectoria artística. Jorge y su combo, acá en el frente. Un aplauso para él. En el fondo, hoy recibirá su distinción como conductor de televisión, actor, director, recitador, costumbrista. Miguel Ángel Sandoval. Les pido un aplauso también para él que está allá en el fondo. No sé si se cambió de pieza, se sigue en la punta. Ahí está. Bueno, y tenemos cantantes y emergentes también, porque es un chacho en la punta. Y también, allá en el fondo está chacho. Un aplauso para chacho también, por favor. A la derecha tenemos la participación y la presencia de Dayana Juárez, que también va a recibir una distinción. No hay noche, no hay fiesta en que un DJ no esté presente. Tenemos al DJ número uno de la noche en Tucumana, Javier Santucho, así presente también. A la derecha, Javier Santucho. Yo les aseguro que cuando él se presenta, está en la vida. Es garantía. A su lado, joven emprendedor empresario de Tucumano, su hermano, también presente, él es Daniel Santucho. Bueno, si la mesa sigue, vengan con los hospitales de los alumnos, alumnos que se reciben desde la academia, tenemos que comenzar. Y esto se va a hacer de manera informal, porque como yo les dije, faltaron personas, pero la alegría y el ánimo están aquí a pleno. Bueno, por alguna parte tengo las guías, el menú de lo que teníamos por acá. ¡Hola! Bueno, llegó una de las personas que tenía que estar aquí. Ya le vamos a entregar el micrófono. Bueno, para ir comenzando la noche, yo quiero hablar sobre alguien. Le dije, allá está en el fondo, ella es Dayana Juárez. Vamos a pedirle que se acerque un poquitito aquí al frente. Bueno, el folclore no va a bailar, ustedes ya se me han dado cuenta. Danzas españolas tampoco. Creo que sabemos a qué nos recorrimos. Bueno, acá tengo un resumen más o menos de su carrera. Se comenzó con la danza a los cinco años de edad. Su primera academia fue Karina Danza, a cargo de la profesora Karina Yagur. Se recibió de profesora a los 15 años en el Conservatorio Eduardo Avistur, de la provincia de Buenos Aires. A los meses de recibirse, abre su academia, la cual denomina Bainar para Vivir. En ella forma muchas niñas que hoy son profesoras. Ganó muchos premios y me consta que ganó muchos premios a lo largo y ancho de la provincia. Ustedes entran al estudio de ella donde enseña danzas y está decorado así, como tenemos botellas aquí en ABC, está lleno de trofeos alrededor. Son todos los años que ha estado trabajando en la cultura, trabajando en la danza y esta noche está aquí con nosotros. Pero antes de que tenemos tu distinción, por todo este trabajo, por todo este esfuerzo a lo largo de los años, queremos verte bailar. ¿Puede ser? Bueno, ¿ustedes la quieren ver bailar? No, 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 le pongamos ganas. ¿Quieren ver bailar? Al que contente, sí con ganas, le regalamos un fernet. ¿Quieren que baile? ¡Bien! Hay varios que quieren ferrer esta noche. Voy anotando, voy tomando nota. Bueno, espero que salga la música, a ver si tengo suerte. A ver, Junior, música para Dayana, ¿puede ser? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido a toda la hoyona esta noche! ¡Excelente! ¿Le gustó como bailó? ¡Gracias! ¡El que diga que no nos sacamos ya con la seguridad! ¡Atenta la seguridad! ¡¿Le gustó como bailó? ¡Sí! ¡Y se quedan todos, entonces! Bueno, llega la conductora de Nebendo. Buenas noches. No te vayas, no te vayas. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Mi noche es Melina? ¿Se me escucha bien? ¿Más o menos, no? Te comparto el micrófono. Si está pasando esta noche. Felicitaciones, Dayana. Excelente. Yo también soy bailarina. Te miraba con ganas. Y me daban ganas de moverme. ¿Hace cuánto bailás? Desde los cinco años. Todavía. Toda la vida. Ahora tengo 24. Lo haces excelente. Así que te felicito. Queremos darte una distinción por este trabajo, por todo tu esfuerzo y obviamente por este arte tan hermoso que es la danza. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dayana. Hola. ¿Sabe eso que se escuche? ¿Hay otros temas preparados? ¿Sucede? ¿O no? ¿Se puede? ya le estoy cambiando todo aquí me van a restar nos pasó uno solo déjenme ver otro más uno, uno, uno vemos que organizamos y un ratito más adelante para darle continuidad a la noche si conseguimos otro tema si lo robamos de mi celular o de internet te vemos bailando aquí ¿les parece bien? vamos así entre amigos vamos charlando, comparto el micrófono yo les dije, la noche la hacemos contra viento y marea seguimos adelante bueno, un aplauso para Dayana ¿cómo están esta noche? ¿bien? ¿están comiendo rico? ¿sí? querían fernet, ¿no? ¿cómo le han puesto ganas? cuando Leo decía lo del fernet bueno, vamos a continuar entonces con los premios Angel 2022 tenemos un video para presentar el fernetx hay punt財 pueden ver ¡Fuertes los aplausos! ¡Qué buena producción! Quiero pedirle un aplauso al actor principal de este video. Estamos viendo a Jesús Santomar. Ese es un resumen de algunas viejas producciones a modo de introducción de lo que se viene ahora. Bueno, estamos con un solo micrófono, así que lo vamos a compartir aquí. Regresó al micrófono y se volvió a ir. Es una cosa de locos esta noche. Bueno, les cuento. Hoy vamos a estrenar varios cortos. Quisiera arrancar presentándoles a mis alumnos aquí atrás de la cámara. Tenemos sentados a mis dos pequeños alumnos. Él es Pablo. Pablo, por favor, te pones de pie. Ahí está. Los saludamos. Le damos la compañera. Al lado tenemos a su hermanita que crece en la pantalla. Ella es Lucía. Arriba. Bien, ha tenido Lucía. Hoy te voy a decir. Bueno, y adelante de ellos tenemos a mi querido amigo Gabriel, que está aquí saludándoles a todos. Gabriel López. Y sosteniendo la cámara, un ex alumno, él es... Me olvidé tu nombre. Rafael Sotola. Bueno, ahora vos me tenés que... Ah, me faltó acá. La vella. Está con la vella aquí. La vella. Carmen. Carmen Aragón, aquí en la frente. Bueno, ahora vos me tenés que preguntar a mí sobre los cortos que íbamos a ver. Pablo Collante. Bueno, ahora vos me tenés que preguntar a mí sobre los cortos que íbamos a ver. No tengo más motivos para darte que este miedo. Que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana. Te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. No, yo solo quiero hacerte saber, amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. No, yo solo quiero hacerte saber, amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. No, yo solo quiero hacerte saber. Amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver. Aunque no te pueda ver. Amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Amigas, desdonde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. ¡Gracias! ¡Gracias! Derecho Civil, Comercial, Laboral y Penal Asesoramientos a empresas e instituciones públicas Especialización en sistemas de cobro Con los más altos estándares de calidad en rigor jurídico profesional ¿Qué efectos tuvo la economía mundial? El propio Trump, el presidente de Estados Unidos Que la pandemia no te apague El momento de incrementar tus ventas es ahora Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery No lo tenés, implementalo ahora Con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes Ahora bien, ¿cómo hacés que se enteren todos? Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita Fácil, rápido, económico y cómodo No te olvides, quien vende primero, vende mejor Empezá a vender más Llama Y vos Quédate en casa ¡Gracias! 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 que aquí estamos listos entonces ahí está también no porque el perro está guardando la bóveda yo no quiero decir junto con carmen y carmen también a las cámaras y acá está el perro y nosotros vamos a aprovechar vamos a buscar a carmen con éste hay justo hay un arma pobres ilusos creen que me robaron el mío mío dije y i i i i i y i ¡No! ¡Qué pasa! ¡Están entrando! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Están entrando? ¡Cálmate! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡¿Pero quién te va a robar?! ¡No lo quiero! ¡Se supone que van a hacer la seguridad! ¡Calmate! ¡Se supone que van a hacer la seguridad! Para eso te contrato, no te olvides. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no vas a detenerlo? ¡Estás aquí explotándome todo! ¿Qué es perfecto? ¡Acorda! ¡Te vas sin el agua! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¿Qué? Tranquilame precioso que no te robará. Cool. Tranquilame, ratón. ¡ 미안. Caio V Brasil. ¡ Oh! 2 8 Choete 2 4 Joaquín, Lucía A desayunar Basta de pelear, hay café con leche Basta de pelear, hay café con leche Basta de pelear, contanos un poco Contanos un poco de qué se trata, Leo Este corto, quiénes son los protagonistas Cuándo se hizo Bueno, es un corto de humor Que hicieron como práctica de cine Mis alumnos, mis pequeños alumnos Que ya se los presenté hace un rato Y ahora es el momento de ir hablando del segundo trabajo Que hicieron ellos como para finalizar El primer módulo Del taller de cine y teatro Que sería Un corto realizado bajo el contexto De los 40 años De la conmemoración de gesta de Malvinas El ente de escultura de la provincia Llamó a convocatoria para Realizar Videos Relacionados con la temática de Malvinas Por la conmemoración, como les decía De los 40 años de dicha gesta Por una cuestión de tiempo Y de protocolo No logramos centrar En el concurso Sin embargo El video que teníamos pensado con los alumnos Se llevó adelante Y se logró hacer Es un pequeño Sincero Homenaje Recordando Esa gesta Y a todos sus partícipes Que de hecho sea de paso Es una coincidencia grata Que estén presentes aquí Los veteranos Para ver este estreno Digamos De este sencillo trabajo Que hicieron mis alumnos Espero que sea del agrado De ustedes Como del agrado De todos Los aquí presentes Tiene como protagonista Al pequeño Pablo Pablo Vive en el seno De una familia Que al parecer Tienen problemas matrimoniales Pero él tiene una Visión Y una perspectiva De la vida Un poquito diferentes Que puede Hacer que se aísle De esos problemas Y concentrarse Quizás En otras cosas Que son más importantes O que nos marcarían De una manera especial Saludo uno Se llama Este cortometraje Espero que los disfruten Cuando esté listo Junior Que también está transpirando Igual que yo Me saqué el saco Por todo lo que está sucediendo Vamos a ver Saludo uno Y espero que Que les guste Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres cafés con leche Sí, gracias Hola Por fin me contestas ¿Qué pasa? ¿Dónde te habías metido? Te estoy llamando hace rato No, necesito que hablemos Tu hijo tiene las notas Cada día más baja No, pero vos lo tenés que estudiar Sí, sí, sí Trabajo, trabajo, trabajo ¿Y a qué hora te vas a venir a casa? Necesitamos hablar de esto No, no, porque para eso estamos Para que lo gastes ya Ah, claro Sí, sí, sí Trabajo, trabajo, trabajo No No, no, no No me vengas con que sí, que Dinero de aquí, dinero de allá No, no, no Necesito que vengas a casa Necesitamos hablar de nuestro hijo Necesitamos hablar de nuestro hijo Bueno Bueno, déjame hablar Tu hijo tiene las notas Cada día más baja, ya te lo dije Si yo no veía para adelante Me iba a matar Necesito que vuelvas Y pase tiempo con él Por lo tanto Dije ¿Qué lugar es derechito? Es lisito, es llano El agua Así que me fui sobre el agua Y empecé esquivando las islas Tenía que ir mirando por el costado Así que tenía el casco pegado al costado Y la vibración del plexiglas ese Y contra mi cabeza Necesitamos hablar de nuestro hijo Mientras la escuadrilla de Carvallo Abrazaba la línea de costa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Compañero, muchas gracias al equipo, que siempre Malvinas sigue adelante, por ellos, por nuestro pueblo, que nuestro gobierno se lo ha olvidado, nuestro héroe de Malvinas, que están peleando todavía nuestra guerra para ser reconocidos hasta el último soldado. Se me están muriendo nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros camaradas, sin ningún reconocimiento del Estado. Algunos siguen reconocidos y otros no. Y esa tristeza que llevamos nosotros, a ver si... ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Lo que uno... Hemos pasado, ¿no? Para que nuestro Estado lo niegue. Hemos entrado por las puertas traseras, mientras que lo han llevado por las puertas principales. Hoy, 40 años, somos olvidados de las sociedades, de las políticas, ¿no? ¿De qué era? De las políticas. De las políticas. De las políticas. Por eso yo le digo, de las políticas. Nuestros pueblos, los siguen reconociendo. ¡A lo que se lleva! ¡A que tenemos allí! ¡A que tenemos allí! ¡Qué p materia! Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas a vivir No tengo más motivos para darte que este miedo Que me da de no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas te contestes que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Amigas te contestes que si así Para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos yo Solo quiero hacerte saber, amigas desde donde estás Sabes que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto no termina aquí. En cuanto salga, allí te veré. ¡No, no, no! ¡No! 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 Fundamentalmente, en este caso, vamos a darles las distinciones a las personas que completaron el taller de cine y teatro. ¡Bien! Rafael Sotola. ¡Fuerte aplauso para él! ¿Cómo están, Rafael? ¡Bien! 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 cuando yo les hablaba de ser inclusivos y no solo declamarlo me refería a esto Gabriel López hoy cumple sus sueños de residirse en nuestra academia de cine y teatro viene con su señora esposa que lo ayuda a desplazarse diariamente por la vida y aún así sigue cumpliendo metas, sigue cumpliendo sus sueños esta es la ilusión en la que yo creo, esta es la ilusión que yo vivo donde todos somos iguales y todos somos útiles en esta vida doblemente felicidades Gabriel hola, tanto tiempo, el que ya está aquí sabe por qué lo digo y el que no, bueno, se lo perdió algo que quería decir que no pude decir la vez pasada, que Leo sabe y Junior también es que yo soy de los miembros originales, de los primeros que fundó el club de cine yo estuve desde el inicio y de hecho pasó algo muy gracioso un día Junior me invitó a ver una grabación, pero él me invitó a ver esa grabación yo llegué, me senté, no llegué a sentarme y Leo me dijo, ¿querés grabar? y yo le dije, bueno, ni idea yo de lo que estaba por hacer, pero le dije, bueno entonces me senté, grabé y esa fue mi primera experiencia hasta el día de hoy sigo grabando de la mano de Leo Junior así que nada más que darme gracias muchas gracias, fuertes los aplausos para él vamos a continuar con las distinciones y en este caso es para Lucía Rosalí Brunetti ¿ella está acá en el salón? Lucía Rosalí Brunetti, un fuerte aplauso para ella ¿qué pasa? hola Rocío, ¿cómo estás? hola Héctor, muy bien y quería mandarle un beso grande a mis compañeros que también actuaron conmigo ¿cómo estamos? ¿todo bien? estoy muy feliz y mi mamá está ahí yo les quiero mandar un beso y a Leonardo Sandoval también lo quiero mucho y quiero seguir para adelante y llegar a ser una gran actriz como todos en día muy bien qué hermosas palabras, Lucía fuertes los aplausos invitamos a subir al escenario a Carmen Aragón fuerte el aplauso para Carmen ahí está, felicitaciones Carmen ¿cómo estás? hola qué decir todo, alegría, emoción y la verdad que fue un curso maravilloso conocí personas maravillosas y se los recomiendo a todos ¿qué decir? muchas gracias a todos especialmente a mi director Leonardo Sandoval y a mis compañeros a los cuales admiro y los quiero muchísimo y muchas gracias a mi mamá también que me apoyó en todo así que muchas gracias y especialmente por estar aquí y compartir este momento con todos nosotros gracias tenemos una distinción más para Pablo Alberto Segundo Brunetti fuertes los aplausos para Pablo estoy bien me gustó que Leo sea mi director y un gran saludo para los hombres de Malvinas que lucharon muchas gracias y un abrazo muy grande para mi mamá Sandy que está ahí y siempre estuvo cuando la necesité gracias fuerte fuerte los aplausos para él vamos a continuar en esta entrega de distinciones esta entrega de premios Angel 2022 lleva durante años un trabajo en silencio y de manera abnegada de forma totalmente desinteresada y junto a la ayuda de amigos y familia pero principalmente confiando en la providencial mano de Dios el merendero casa de pan sigue llevando esperanza y alimentos a cientos de niños una distinción especial y un fuerte aplauso para la pastora Raquel aplausos 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 bueno mire voy a llamarle mi amiga pastora Raquel la conozco hace un rato ya esta es su distinción ella tiene un perfil bajo hace su trabajo en silencio y hoy le damos una caricia al agua con esto el micrófono es suyo Dios le bendiga les saluda una paz del Señor a cada uno de los que estamos aquí agradezco al Señor Dios Todopoderoso por este privilegio ¿no? de llevar su palabra de su mensaje a cada hogar agradezco a Canal 12 agradezco a Leonardo Sandoval quien fue fue el instrumento que permitió que en el comienzo de la pandemia podamos llevar la palabra de Dios a cada hogar así que ese es mi agradecimiento a Dios por esto esto es algo que no lo esperaba nunca lo pedí simplemente quería hacer mi trabajo agradezco a Dios por este canal que respeta la fe respeta nuestro pensamiento y siempre nos apoyó así que que Dios lo bendiga veo muchos talentos muchas virtudes muchos dones mucha gente talentosa y quiero decirles que aquellos que promesamos aquellos que comparten como yo en la creencia en Dios que lo hagamos todo como para Dios ¿sí? sepamos que los ojos de Dios contemplan la tierra así que que en estos tiempos malos y peligrosos y de mucha maldad que todos esos talentos sean usados para bien amén así que que Dios lo bendiga y les salve a la palabra del Señor muchas gracias bueno seguimos avanzando en la noche llega otro de los momentos me hago más para que no sé porque toda la noche nos escondimos detrás del parque y acá se nos ve más lindos bueno ¿cómo está pasando la noche? ¿vamos bien? vamos bien ven quiero que veamos algo ya tiene no lo voy a pedir que no lo voy a pedir que muestre sus dotes artísticas porque hoy vino a recibir alas de oro son unas alas ya añosas llevamos muchos años en la cultura con nosotros pero quiero que disfrutemos un poquitito de su trabajo tenemos un video donde nos muestra un recitado costumbrista Miguel Ángel Sandoval tengo la dicha que sea mi papá está allá por el medio del salón vino con mis hermanas ahí presentes espera todavía no vengas vamos a ver un recitado tuyo vamos a ver un recitado tuyo y de ahí te vamos a invitar a pasar aquí al frente cuando lo tengas unión nadie me va a prohibir que yo la quiera y que la haga mi mujer si se me antoja queda mucho que hablar no es cosa extraña no es la primer mujer que como mosca cae en la estera en comentarios negros que tejen como araña ciertas mozas esa que mancha la honradeja ajena porque les suebra suciedad en las propias yo contra la opinión de tu y del pago le voy a dar mi apellido no es gran cosa pero le ha de servir al menos para que ella y el gurí tengan cubija y sombra la tratan de perdida porque un día dio su trigo limpio de su amor de peona quien me va a convencer quien me va a convencer que no la quiera quien si yo la he visto luchar como una leona ascurrucada por el desprecio que quieren hundirle su ponzoña vaya y pregúntele a esas comadres que mastican virtudes como tortas si ellas alguna vez fueron llamadas para cargar una cruz en esa forma lo que pasa es que el vientre de esa moza dio el milagro de un hijo entre las sombras de un pecado que las cima a las comadres porque el mismo Dios de ellas les perdona quien me va a convencer que no la quiera quien si yo la he visto luchar como una leona acurrucada por el desprecio estuito que quieren hundirle su ponzoña ayer tarde le echaron de la estancia porque mujer con hijo les estorba nunca tuve cuestión con los patrones pero tenía rabia flor de boca y antes de que pudieran sofrenarme tendré a sacar verdades de mi troja una por cada mate que acarriera en su vida aquella moza que perdió su conchavo por ser madre que aguantó mil injudias por ser peona así que ya ve por qué me emperro en demostrarle que no me da vergüenza la bonzoña pueden ponerle rueda a mi apellido que aunque le den más vueltas que una novia nadie me va a prohibir que yo la quiera y que la haga mi mujer si se me antoja aplausos llego más de 60 años de trayectoria como recitador, costumbrista, actor, director, conductor del exitoso programa Radio Televisivo de la Pulpería del Herrero, que viene a sus primeros inicios en LV12, en la actualidad, lo digo bien, se emite por la señal de Canal 12 Metropolitana TV. Miguel Ángel Sandoval viene aquí con sus años a cuestas a recibir alas de oro por su aporte a la cultura a lo largo de todos estos años llevando adelante la bandera de las costumbres argentinas. En las arenas bailan los remolinos. Bienvenidos a esta gran fiesta, tan singular, tan pequeña, pero tan grande en su corazón. Amigos y amigas, tras 50 años de andar en el camino artístico, gracias a Dios recibo esta distinción, este gran premio y este gran adago. He recibido otros a través de mi vida artística, premios como ser el Festival de Lules, premios como ser el Festival de Monteros, premios al Festival Cruz Salteño y tantos otros. En especial el del noroeste argentino, que me otorgó un primer premio como recitador, uno de los mejores del noroeste argentino. Amigos, yo no tengo palabras para agradecerles este gran premio que están haciendo. Amigos, mi corazón está con ustedes y con todos los sentimientos grandes y pequeños de mi patria. momentos que uno le encuentra en cada flor, en cada racimo de hijos de esta gran familia, de esta familia argentina. Y esto me honra, me alegra muchísimo que los argentinos estemos unidos para luchar siempre contra toda contrariedad que se nos ha vecino. Que tengamos siempre la fuerza espiritual para creer en Dios y para apoyar en todas las buenas costumbres. Como dice el viejo refrán, Argentinos, ¡Argentinos, bienvenidos! ¡Argentinos, saludos! Gracias. Las penas y las vaquitas se van por la misma seta Las penas y las vaquitas se van Por la misma seta Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Los DJ son los artistas que introducen y reproducen música para un público Trabajan en radios, bares y clubes y en discotecas móviles también Su trabajo incluye hablar con el público, así como controlar el equipo técnico especializado Hoy por hoy son el alma de las fiestas Y en particular se convirtió en emblema de la noche y sinónimo de fiesta Distinción especial al DJ número uno de la noche tucumana Javier Santucho Fuertes los aplausos por favor ¡Qué bien! ¡Qué bien! Buenas noches Bueno, quería agradecer a Leonardo por la invitación Y por el reconocimiento, digamos que son pocos que le dan la gracia a los DJs El DJ es un artista más en su evento Y gracias a la gente que sigue confiando en mí Gracias Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Vicky llegado, puede ser Cristian Potenciados, temprano Ayá en el fondo Llegaste tarde Cristian en la gala anterior del jueves pasado fue galardonado con el premio Mejor Voz de la Cumbia 2022 lo tenemos aquí presente le queremos escuchar cantar hola Esto es Potenciador Sigo pensando lo que pudo ser si tú me aceptarías hoy yo no sé como solo eras aquella mujer con 18 años divina así es no es un reproche ni quiero presionar si tú no quieres no debes contestar seguiré pensando en lo que pudo ser esa relación esa relación con tan divina mujer pero yo te quiero así como eres hoy con estos besos que me das me hace sentir un mundo hoy en el que yo quiero estar por siempre a ti la vida hoy y para siempre estar junto a ti hoy estamos juntos juntos al fin con diferencia con diferencia de edades eso no me importa a mí porque a ti te amo como no puedes imaginar aunque tú no te des cuenta lo que yo te quiero amar lo que yo te quiero amar pero yo te quiero así como eres hoy con estos besos los besos que me das me hacen sentir un mundo hoy en el que yo quiero estar por siempre a ti la vida hoy y para siempre estar junto a ti y para siempre muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente esta noche cuando gusten y cuando quieran Potenciados está disponible para toda la gente Potenciados Oficial Instagram y Facebook así que ya saben para los que necesiten Potenciados muchas gracias Cristian y la noche allá en el fondo también se vino con su guitarrita un hombre el nombre del folclore Dardo Juárez mejor álbum folclórico 2022 premio que recibió el jueves anterior Dardo está desenfundando su arma principal la guitarra bienvenido Dardo suerte el aplauso de nuevo puede ser algo de folclore para esta noche aún quedan los mejores premios para el final pero antes salgo de música ¿cómo estás Dardo? me rebe Dardo porque queremos escuchar hablar esa guitarra no a vos sí muy agradecido a todos los presentes a vos Leo a tu hijo y bueno vos estás creando un monstruo dentro de los artistas tucumanos como el video que hemos visto y los alumnos que te responden 100% y yo creo que un orgullo también de tenerlo a tu padre acá yo siempre lo veía en la tradición pero nunca me imaginé que era tu padre y se ve que el linaje de buscar talento en la provincia de Tucumán es importante y agradecerle por esta distinción y me alegra sobremanera eso agradecerle al ingeniero Villagra a su señora por estar presente a su hijo que es de la Academia General de Irán el excombatiente de Bavina nos sorprendió por la presencia a los bomberos al video que hicieron nos tocó el corazón a cada uno creo más de uno de alguna lágrima por ver a esos desaparecidos que lucharon a favor de la República Argentina así que muy agradecido por por esta distinción muchas gracias bueno igual historia que con con Cristian queremos escucharte y ver el video las dos cosas a la vez lo tenemos en grande y lo tenemos en gigante aquí en vivo y en directo volvemos el video puede ser el señor ¡Suscríbete al canal! La tierra tan hermosa, donde la risa calma te salió, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, donde la risa calma te salió, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, donde la risa calma te salió, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, donde la risa calma te salió, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, donde la risa calma te salió, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, cuando llegaste a mi jardín, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? La tierra tan hermosa, ¿cómo sabía que tu vida estaba en ti? Cuando partí de mi tierra por los mares, yo no sabía que iba a encarar en tus ríos. Sentí que me miraba, me observaba aquella nieve al salir de su cañangota de su mejilla. No, no, no me miras así, que soy el mismo, soy aquel padre el que te escribía. No, no, no me miras así. No, 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 no. No, 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 no No, no, no me mires así, que soy el mismo, soy aquel mal que le escribía. No, no, no me mires así. Gracias por acompañarnos esta noche, mejor voz, revelación de la música urbana, ya llegando sobre el final de la entrega de premios para este muchacho que se avecina como una de las revelaciones del año. Chacho, simplemente le dicen Chacho, está en el fondo, música urbana, el aplauso para él puede ser bien fuerte, quiero escuchar ese aplauso, a ver todos juntos. Viene Chacho, viene Chacho, está esquivando algunas mesas, va llegando. Ahí está su música. Tenés un fanático acá en la noche, te encuentro Chacho, ¿no? Quiero mujeres, quiero dinero. ¿Sí? ¿Quieres conocer a tu fanático? Hay un pequeño que siempre vende un video por el 12 y la tortura a la madre diciendo, quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas. Quiero dime, sí, canta tu lenta. Yo quiero que te salude y que te grabas acá. Pablo, Pablito, uno de mis alumnos. Venís a saludarlo a Chacho, aquí lo tenés. Escuchá, esta es la música con la que lo torturas todo el día a su mamá. Ponle un poquitito ahí para que escuche a la mamá y sufra. Ponle un poquitito ahí para que tú lo muevas de lado a lado y te golviste de todo el pasado. Soy mucho demonio, poca en agua bendita. Soy quien con el flow a los muertos resucita. Soy ese sonido que tu cuerpo necesita. El mismo sonido que a muchas mujeres cita. Mueve tu cuerpo al sonido del flow. Mueve tu cuerpo, muestra. Bueno, pedimos que hacerse la distinción entrega de premio. Así que, bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por esta distinción, este nombramiento ante ustedes. Y le agradezco por haber venido. Y, bueno, me siento contento como cualquiera que está avanzando en los proyectos. Y trato de darle para adelante, de no caerme. Porque a veces vienen caídas, pero no se tienen que levantar. Y, bueno, ya que estamos, le mando un saludo a mi viejo que no pudo venir porque tuvo un accidente, se ha quebrado la pierna. Y mi vieja que lo está cuidando. Y, bueno, gracias a todos por venir y que la pasen bien esta noche. Muchas gracias. Acá está tu dirección. Mirá para la foto. Muchas gracias, Chacho. El aplauso para Chacho. El aplauso para Chacho. Mejor ciclo de música urbana, Chacho. Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas. Quiero la fama, quiero la cima a toda hora. Quiero a mi meta alcanzarlas todas. Y que mi música se escuche en toda la zona. Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas. Quiero la fama, quiero la cima a toda hora. Quiero a mi meta alcanzarlas todas. Y que mi música se escuche en toda la zona. Solo quiero que tú lo bailes pegado. Venimos con un ritmo alborotado. Para que tú lo muevas de lado a lado. Y te olvides de todo el pasado. No soy mucho demonio, boca al agua bendita. Soy quien con el flow a los muertos resucita. Soy ese sonido que tu cuerpo necesita. El mismo sonido que a muchas mujeres cita. Mueve tu cuerpo al sonido del flow. Mueve tu cuerpo, muéstramelo. Soy quien te va a dar siempre un subidón. Soy quien va a encender en llama a este show. Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas. Quiero la fama, quiero la cima a toda hora. Quiero a mi meta alcanzarlas todas. Y que mi música se escuche en toda la zona. Quiero mujeres, quiero dinero, quiero jodas. Quiero la fama, quiero la cima a toda hora. Quiero a mi meta alcanzarlas todas. Y que mi música se escuche en toda la zona. Te mete candela si es como ella rompe. El booty te hipnotiza, tu mente la corrompe. Hermoso es su cuerpo, tal cual una escultura. Ella es fría como el hielo, eleva temperatura. Un bombazo al abuelo, no apto para menores. Cuenta con antecedentes, no hay quien la enamore. Odió el compromiso, a nadie pide permiso. Viene a ver mi show, siempre, siempre vio aviso. Siempre al acecho, está atendiendo sus redes. Con su apariencia de anime en tu mente intercede. Así casa su presa, tal católico reza. Para poder llevarse ese pan a su mesa. El chacho nuevamente. Siempre presente. Bueno, ponele ritmo. Quiero que suene ese tema, porque voy a presentar. A ver, tengo que presentar al empresario número uno. A la revelación del año. Ya se ve lo que hace sobre el final. Una persona joven comenzó con una idea familiar, un emprendimiento que quizás sería un negocio para la familia. Terminó convirtiéndose en un centro cultural con proyección para toda la zona sur de la provincia. Me estoy refiriendo a mi amigo, mi querido amigo, Daniel Santucho. Dicen yo como el empresario del año para su salón. Salón Maximal. Fuerte la causa para él, por favor. Con excelencia y calidad de excelencia. Salón Maximal. Gracias, Daniel. No, tenés que decir algo. Le hicimos sufrir a Javier. Javier me dice al oído, no me hagas hablar. No, tenés que hablar. Le hicimos hablar a tu amigo, digo, a tu hermano, que es más mudo que vos. Y eso que no viene el locutor y le hicimos el mudo. Bueno, a ver, Miguel Muro es tuyo. Buenas noches, bueno, muy contento de asistir a esta fiesta. Muchas gracias a Leo por la distinción. Y bueno, que la pasen lindos a todos. Muchísimas gracias. A ver, un aplauso para él, ¿puede ser? Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Una más, una más. Eso es para el Face. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Llegando al final, yo quiero invitar a que se haga presente aquí adelante, porque es muy difícil contar su historia de tantos años de éxitos, tantos años de música, tantos años de alegría entregadas y regadas a lo largo y ancho de la provincia. Me estoy refiriendo al señor que ya le olvidamos su apellido y le incorporamos el nuevo, su marca, su sello, su signo distintivo en la música. Él es el señor Jorge Isucombo. Lo invitamos al escenario. Y le doy un fuerte aplauso a Jorge, ¿puede ser? A ver, fuerte, fuerte el aplauso. Bueno, Jorge, tendría que haber leído yo tu biografía, pero cuántos años... Pero te tengo acá, te tengo que aprovechar. ¿Cuántos años en la música? Bueno, son buenas noches. Y bueno, son 41 años con la música, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, te felicito por todo lo que haces, ¿eh? Muchísimas gracias. Alas de oro. Alas de oro, Jorge Isucombo, por la trayectoria en la música y la cultura tucumana. Son para vos, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por poder todavía contar este momento. Gracias a mi familia, mi señor esposa. Porque este es un grupo que se compone de toda la familia. Ya que mi hijo es pianista, pero mi señor en su momento bailó, hasta que llegó este... ¡Ay! Junior. También compartiendo momentos. Y bueno, la verdad le digo, sinceramente, es una genialidad. Porque este es un incentivo para que los músicos o cualquier otro rubro puedan continuar, les den más ganas, ¿verdad? Estas cosas son muy importantes para el ser humano. Un reconocimiento. Y en ese sentido, yo le voy a pedir al público un aplauso para Leo, para toda la gente que hizo y hace posible este momento tan especial, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Antes que te rendires con tu premio, el último trabajo se lleva por título... Bueno, Drácula, bueno, no hay que... Conocemos a Drácula. ¿No hay de a Drácula? Hay de a Drácula. Un estromo puede ser como dice el estribillo. Sí, está el video, lo podemos ver. Sí, y vos sos Drácula, acá le llena, ¿no? Si vos sos de Drácula, el canto que sea el estribillo de Drácula, ¿no? Sí, a ver, ahí lo vamos a ver, a Junior haciendo de Drácula en la serie de Canal 8, junto a Jorge y su combo. ¡Viva, viva! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene Drácula! ¡Viva la pancilla! ¡Viva la pancilla! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene Drácula! ¡Ahí viene Drácula! ¡Viva la pancilla! ¡Ahí viene Drácula! ¡Viva la pancilla! 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 ¡Ahí está Junior ahora con la banda de cuatro chucos! ¡Un», ¡Viva la pancilla! ¡Otra vez! Yo tengo un amigo que tenía un problema, yo tengo un amigo Cici que tenía un problema, él sale de noche y duerme de día, él sale de noche y duerme de día, a todos los vagos los tiene cansados, a todos los vagos Cici los tiene cansados, pues se chupa todo y no pone un centavo, pues se chupa todo y no pone una, ¿cómo le dicen? Drácula, le dicen Drácula, porque chupa 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 que da miedo Drácula, le dicen Drácula, porque chupa 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 que da miedo Cuando cae la noche se prepara pa' salir, se chupa chupa todo y después se hace hit Drácula, le dicen Drácula, porque chupa 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 que da miedo Porque chupa, chupa, chupa que da miedo Y te deja infeliz Pero ya estamos para preparar el video Para que va a ser oficial, ¿verdad? Para esta producción Muchísimas gracias Gracias y felicitaciones Gracias Jorge Bueno, momentos especiales Los que vimos en la noche Así está recatándose Jorge Llegando sobre el final Quiero que enviamos las salas de oro al cielo Son esas salas que van a viajar Para encontrarse con esos artistas Que ya no están con nosotros Esos artistas que nos han regalado Alguna sonrisa, emoción, compañía Esos artistas que siguen presentes En nuestra memoria Tenemos dos salas al cielo esta noche Vamos con la primera Ya sobre el cierre Ya pasaron 14 años Que se fue de gira Sin embargo El cariño de la gente Sus amigos El recuerdo Siguen vivos No porque se haya ido Pero su sensibilidad Su sencillez Y su simpatía Lo hacían único Soy Mario Escobar 52 años Cuatro hijos Un programa muy especial Ante todo tenemos que dar gracias a Dios Porque Yo me considero un privilegiado Poder viajar tanto sinceramente Pero las espaldas Una panorámica de Tucumán Dejó Dejó Huellas profundas Que solo un excelente amigo Y un excelente compañero Pueden dejar Muchas anécdotas Y recuerdos Maravillosos Se habrá ido O tal vez Impregnó De tanto amor Y tanta vida Que dejó su esencia Para siempre Mario Escobar El solidario El sencillo El ser humano Que ayudó A muchas personas A caminar por la vida Siempre Con una sonrisa Alas de oro Alas al cielo Con el aplauso De nosotros Se las enviamos Para Mario Escobar Fuerte El aplauso Que nos escuchen Desde donde estén Estos momentos Marito Las segundas alas Que vamos a entregar Esta noche Con el aplauso De ustedes Alas que van a viajar Hacia el cielo Son para Pasaron algunos años De aquel 8 de septiembre De 2012 Donde despedíamos A parte de la historia De la TV Tucumana Pablo Campos Era el señor presentador Uno de los grandes Profesionales De la comunicación Alguien que supo Ganarse el cariño De la gente En el año 1983 Con Miguelito Moyano Hicimos Los triunfadores En el B7 Y de allí pasó A Canal 10 Donde estuve casi 4 años Haciendo los triunfadores Triunfadores 1983 al 87 Dejo los triunfadores El 31 de enero Del año 87 Y en abril El 25 de abril Arranco con Elegidos hasta la actualidad Esa conexión Que solo algunos comunicadores Logran con el público Un vínculo Perdurable Que trasciende No solo las pantallas Sino Hasta el corazón De la gente Los que tuvimos Los que tuvimos la suerte De disfrutarlo Sabemos que Pablo Era sinónimo De profesionalismo Su voz Su imagen Están grabadas En nuestra Tucumanidad Sus gestos Su sonrisa Y sus palabras Nos retrotraen A esos sábados En familia Y una tele Tuvo Sintonizada En Canal 8 A todo volumen Para disfrutar De nuestros artistas Pablo Campos Es un referente Indiscutido De la TV Tucumana Y forma parte De una legión De inmortales Personalidades Que marcaron Una época Porque Pablo Campos Fue sin duda Un elegido Pablo Campos Aplausos Para llevar las alas Al cielo Para el querido Este comandado Pablo Campos Voy a pedir Que se pongan de pie Para dar las alas Al cielo De estos dos artistas Que nos han pegado En su momento En pie de pie Los aplaudimos Bien fuerte Que lleguen Hasta donde tenga Hay que llegar Estas alas Al cielo Este aplauso Y reconocimiento De todos los presentes Artistas Cultores Tucumanos Para estos dos grandes Que se mueren Bien Estamos despidiéndonos Me dicen que Dayana Quería bailar El último tema Para despedirnos Vení rápido Dayana Que nos estamos yendo Profesora Dayana Juárez Richi Ya se cambió Ya está de civil Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con las manos Bravas Ahí llega Y llega ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video